La evolución de durante estos 5 meses ha sido fantástica porque me ha permitido conocer el potencial de la empresa, utilizando las herramientas que he aprendido durante estos 5 meses a través de los diferentes talleres y me ha permitido enfocar un poco las líneas de negocio que tenía activas y otras que están en desarrollo cara para conseguir partners y joven tool para el desarrollo óptimo. En lo personal las relaciones interpersonales, el conocer otros proyectos, el conocer sus problemas, el trabajar juntos en solucionar dichos problemas, a nivel profesional pues muchos conocimientos, a nivel de marketing, a nivel de conocer a mi cliente, a mi nicho de mercado, a los nuevos mercados que pienso llegar, a configurar el plan financiero y un conocimiento general en este caso para tener una empresa exitosa. El proyecto en estos 5 meses ha evolucionado de una manera increíble, hemos conseguido lograr tener una nueva línea de negocio en la que incluimos básicamente lo que es la línea principal del negocio, que son camisetas con un toque regional. Sí, el coworking ha aportado en lo profesional, ha aportado esos conocimientos que todo empresario debería tener y que nos pensamos que tenemos pero que hay muchas cosas que eso se escapa y en lo personal ha sido una experiencia muy gratificante ya que he conocido un grupo de personas en el cual todos teníamos el mismo objetivo, unos mentores espectaculares que siempre han estado volcados en nuestro proyecto. El proyecto en sí, como ya llevaba funcionando un año, evolucionar, bueno, ha seguido más o menos la línea de desarrollo que llevaba. El qué hitos, dependiendo de todo lo que nos han estado enseñando aquí, pues se ha ido aplicando muchas de las herramientas que nos han aconsejado para intentar, sobre todo, hacerlo más visible, que es lo que realmente quiero. El proyecto a lo largo de estos cinco meses, la verdad que ha evolucionado un montón. Cuando yo entré en Neoy, mi proyecto solo era una idea, hacía alguna cosilla pero no estaba nada puesto en marcha y ahora ya puedo decir que es un proyecto firme con el que, bueno, estamos empezando ya a trabajar. O sea que en estos cinco meses ha ido a pasos agigantados y ahora ya tenemos lo que se puede decir una empresa montada. Las clases han estado bastante bien, lo único que, bueno, yo ya venía habiendo hecho varios cursos de desarrollo de empresas y en ese punto a mí a lo mejor no me ha aportado tanto como otros compañeros, pero yo me quedaba con las mentorías personalizadas. Yo creo que es donde más se puede aprender y puedes desarrollar más tu negocio. Ha pasado desde una idea que tenía en la cabeza, una idea medio loca y en cuestión de cinco meses se ha ejecutado toda la fase del proyecto y de hecho mañana lanzo oficialmente la página, el negocio, la empresa y todo el sistema que necesito para que funcione. Además de toda la formación que he recibido, de especialistas muy buenos, pues me llevo también un montón de gente que están en mi mismo punto y ha sido una experiencia súper buena. Con ellos hemos aprendido a trabajar en equipo y la verdad que, bueno, yo soy muy partidaria de trabajar siempre con gente. Pues la evolución ha sido importante, vine aquí pensando que sabía muchas cosas de los negocios de las empresas con muchas ganas de aprender y abierto a lo que me pudieran contar y me he dado cuenta que menos mal que han pasado estos cinco meses que nos han dado todas las mentorías, ya que he modificado mucho la idea que tenía inicial. Bueno, en estos cinco meses he aprendido a poder encauzar todas mis ideas hacia un camino importante que antes no conocía que es ponerse al servicio del cliente. Muchas veces me ha costado mucho el poder adaptar todas mis ideas hacia algo que es fuera de mí, porque no estaba acostumbrada, nunca había tenido una experiencia de este tipo de estudio de marketing y de mercado. Ha sido para mí una experiencia muy gratificante. El proyecto ya estaba en marcha cuando inicié este curso y, sobre todo, lo que quería que nos ayudase o pretendía que me ayudase a nivel de la empresa el apuntarme a coworking, era para evaluar de qué manera podíamos crecer y qué podíamos mejorar en la empresa y, sobre todo, tenía especial interés por detectar qué fallos podíamos estar cometiendo para subsanarlos de alguna forma. Entonces, mi proyecto ha seguido su evolución hasta la fecha, en cinco meses, pues es un periodo relativamente corto para una empresa que ya está en funcionamiento, pero sí que hemos conseguido detectar ciertas carencias que debemos suplir en la empresa y otras mejoras que nos han aportado en general la formación recibida. En realidad, todos los elementos que vienes de comentar son vitales para el objetivo del curso y han sido extraordinarios. empezando por los docentes que han venido por su implicación y profesionalidad, siguiendo por los compañeros que, como te decía, la afinidad que ha habido entre todos ellos compartiendo un mismo objetivo, pues se ha hecho patente a lo largo de estos meses y destacar sobre todo la calidad de los docentes, el ánimo que nos han inyectado y la profesionalidad e implicación con la que se han empleado en los talleres que les han correspondido. La evolución ha sido, tanto profesional como personalmente, muy prospectiva, muy buena, gracias a los mentores y a los profesionales que hemos tenido durante este tiempo y también gracias a la Junta de Comunidades que nos ha dejado las instalaciones de aquí, del Parque Científico y Tecnológico de Albacete. Bueno, en lo profesional me ha formado totalmente porque yo venía de otro campo, que no tenía nada que ver con lo de las ventas, que es a lo que me voy a dedicar, entonces me ha formado desde el momento uno, en todos los ámbitos, así que para mí ha sido, bueno, increíble, la verdad, formar parte de esto. Y bueno, en lo personal sí, también me ha hecho conocer mucha gente para poder expandir también mi tipo de negocio, así que sí, me ha servido mucho en lo profesional y en lo personal.